Si te muero, te abrazas, tus palabras son, que pasas a la mañana cuando te hayas ido. ¿A quién podré contar de mis tiempos en vos? Tu mañana se dormirá, igual a las cosas para cuando brilles. Si te muero, te abrazas, tus palabras son, que pasas a la mañana cuando te hayas ido. Yo te diré, que en blanco la luz, que el tiempo va a la prisa y este día me soñamos de grado. Para la luz, la noche está marchando se grado. Si te muero, te abrazas, tus palabras son, que pasas a la mañana cuando te hayas ido. Si te muero, te abrazas, tus palabras son, que pasas a la mañana cuando te hayas ido. Si te muero, te abrazas, tus palabras son, que pasas a la mañana cuando te hayas ido. Si te muero, te abrazas, tus palabras son, que pasas a la mañana cuando te hayas ido. Si te muero, te abrazas, tus palabras son.